Y seguimos aquí en el tercer piso del Mercado Juárez, en esta Expo Holística. Y pues estamos en otro stand. ¿Y cuál es su nombre, señor? Jesús Vázquez. Jesús Vázquez. ¿Y acá es su esposa? ¿Cómo se llama? Cristina Rosales. ¿Por qué está tan triste? Se lleva a salir el sol, hombre. Y luego con estas cosas tan hermosas que están exponiendo aquí en el mercado. Oiga, qué bonito. ¿Nos pueden decir a qué se refieren con estas atuendos? Son vestimentas aztecas. Aztecas, sí. Y de Matachín, ¿de qué lado? Ah, ahorita vamos con los Matachines, ¿de qué lado? Nachos aztecas. Sí, y este... ¿Qué? No, no te entiendo. Ahorita vamos a presentarles los atuendos de los Matachines. Entonces, más que todo, la invitación para que venga la gente aquí a la Expo. Ojalá y venga gente para que vea todas las... No, ojalá. Va a venir gente, va a venir gente. Y si usted los invita, pues con más razón vienen. Están invitados. Ándele. Aquí son, este, Naguillas para Matachines. Ah, qué bueno. Estos atuendos, ¿usted los fabrican? Sí, yo. Ándele, qué bonitos este. Nachos que sales se llaman. Que sales, porque lo que yo veo que es muy variado. No son iguales los tradicionales como los que usan aquí en el estado de Nuevo León, ¿verdad? Me imagino que estos vienen de allá de la Ciudad de México, de allá del sur, de todas partes del centro. Y estos son los penachos aztecas. Mira, qué bonitos. Se ven sencillos, pero se ven muy bonitos. Y ahí está mi comar, en la calaca. Ahí está, está muy triste porque está nublado, pero ahorita sale el sol. El águila. El águila que cae. Eh, oígame, pues qué padre. Y este, de este lado, a ver. A ver, póngaselo a ver cómo le queda. Uy, jule. Eh, no, no, ay. No, es que yo soy yucateco, soy un cabezón. Jeje, jeje. Qué bonito. Ah, da vuelta. Oye, qué bien, qué bien. Oiga, este, ya, ya, ya. Quítenmelo porque está muy pesado, pobres, pobres matachines cuando andan danzando. Cómo aguantan tanto atuendo. Pero qué, qué bonito se ve porque, pues esto es una tradición. Y pues este, haga nuevamente la invitación a toda la gente. Le hago la invitación a la gente para que venga a checar sus cosas, lo que quieran comprar. Aquí estamos. En el tercer piso del Mercado Juárez, este es su programa. ¿Quién es? Conojo Lacio, Lacio. ¿Qué soy yo? Eh, no le cambie. Ahorita vamos a conocer más cosas de las que están exponiendo aquí en la Expo Holística. Mercado Juárez, tercer piso.